Bienvenido a Buenavista Quindío con la empresa Quindío Aventurero. Mi nombre es Ricardo Gómez, voy a hacer su piloto el día de hoy. ¿Cómo es su nombre completo? Jorge Marín. Esto es Jorge, sosténgame la cámara aquí al pica mientras yo haga un chequeo, que revise todo conectado, perfecto. Ya vio cómo es la carrera, ¡hey! Parche, ¿no? Salen las cametas, se vienen al fondo de la silla. Miren para arriba, un saludo a la gente. Lo que es la carrera de la carrera de la carrera, ¿no? A la carrera de la carrera, ¿no? Tengo que ponerlo ahí. ¿Qué es el vehículo? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Volando? ¿Cómo 20? 20,99 años, ¿no? ¿Volando, ¿no? ¿Qué es lo que se puede controlar? ¿Volando? ¿Volando, ¿no? es una experiencia muy bonita, saludos pues aquí en... saludos a la ciudad de Miami What's up? te recomiendo yo no, super recomendado super recomendado super bacana se ven ellos ahí ¿estás asustado o no? salude 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 eso salude 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 salude